Bueno, antes que nada, buen día. Buen día a toda la ciudadanía. Y sí, como lo dijo el Intendente, vamos a otorgar en el mes de diciembre un bono tanto a los empleados jornalizados como a los empleados contratados y planta permanente, porque si hay algo que caracterizó a estas gestiones es que siempre incluyó a todos los empleados municipales y siempre que se llevó una medida económica se planteó en la totalidad. Así que bueno, respecto a eso, el día 23, el lunes 23, vamos a estar pagando antes que nada el aguinaldo, el medio aguinaldo a los empleados contratados y planta permanente, y el mismo día vamos a estar pagando el bono a los jornaleros, que va a estar dividido en tres tramos. La mayor cantidad del tramo, o sea el 50% de los 2.000 pesos, se va a pagar el lunes 23 de diciembre y el 30 de diciembre junto con la quincena se va a dar un plus más de 500 pesos, completando así el 75% del bono y ya en el mes de enero se culminará el pago a los jornaleros del bono de 2.000 pesos. Respecto a los empleados contratados y planta permanente, el día 30 se va a estar otorgando el primer tramo del bono, que es de 1.000 pesos. El día 3 de enero se va a estar pagando los sueldos, que vienen con un aumento del 5%, completando así el 30 que se estipuló durante el 2019 y acumulando un 34% respecto al 2018. Y finalizando el bono de los contratados de planta permanente con el sueldo de enero. Con el sueldo de enero que se va a pagar a fin de mes de enero, va a estar el segundo tramo del bono para ellos. Para todos los empleados municipales, tanto jornaleros como contratados de planta permanente, el bono es de 2.000 pesos, nada más que a los jornaleros la mayor parte, o sea 1.500 pesos, los damos en el mes de diciembre. Sabemos que por ahí son a los que más les cuesta llegar, entonces hacemos ese esfuerzo prioritariamente con ellos. Y a los empleados contratados de planta permanente lo hacemos en dos tramos, uno en diciembre y otro en de enero. La verdad es que cuando uno comunica estas medidas tan positivas, se hace más fácil un saludo a todos los empleados municipales porque creando derechos para ellos nosotros nos sentimos satisfechos. Así que bueno, que tengan unas felices fiestas, que pueda llegar la bendición a sus casas y que el 2020, como dijo el Intendente, nos sigan acompañando para seguir creciendo en esta gestión.